el día que pone al calcón y la gana los huesos y viene cocina no mire con el chacarita que voy a hacer parte de casa su gata la tengo ya están en mi cama por eso con él no se parece celosa salvo a la callosa y me quiere la gente buena y peligrosa